El Mundo del Espectáculo Tiene una nueva estrella Mucho gusto, amigo mío Vamos a convertirte en una estrella ¡Ryan! ¡Finalmente te encontré! ¡Tenemos que regresar al bosque! Realmente debo irme ahora Y cuando una tragedia acecha el bosque Este es territorio de tigres ¡Por favor, no me toman! ¡Amigos, no comen amigos! El circo puede ser una salida ¡Ryan! ¡Ryan! Todo es mi culpa Pero en esta nueva vida de fama ¡Sabía que lo lograríamos! ¡Sí! Un gran secreto se esconde Ahora es una última actuación Para mí ¡Vete de aquí! ¡Miserable humanidad! Pero estoy aquí, señor ¡Ahorra! ¡Ahorra! ¡Sí, señor! ¡No hay tiempo! ¡Los tenemos! ¡Solto! ¡Aquí vamos! Descubre el gran secreto ¡Primen! ¡Brucciones! ¡Brucciones! ¡Brucciones!